Bienvenidos a Lede al Minuto, yo soy Mai Sunshine y esto es el resumen de la quinta semana de la apertura. El día martes, Izuru ganaría su duelo marino contra Leviatán, mientras que Estral haría lo suyo contra Infinity. Al día siguiente, Infinity volvería a caer, esta vez en manos de R7, y los caballeros conseguirían una importante victoria frente a Six Karma. Finalmente, la ola verde volvería a caer, esta vez fue el arco iris quien conseguiría la victoria, y Estral haría lo suyo cerrando la jornada con una importante victoria frente a Leviatán. Estral sigue en lo más alto con 9 puntos, mientras R7 e Izuru le siguen con 7 y 6 respectivamente. Más abajo, con 3 puntos, tenemos a Leviatán y All Knights, y finalmente, en el fondo están Six Karma e Infinity con tan solo 1 punto. Eso es todo por ahora, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte de nada. Yo soy Mai Sunshine, nos vemos en la grieta. ¡Suscríbete al canal!